Eso es de Colombia, chicos Carmen, se me perdió la cadenita Con el grito de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo adentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti en Nazareno, a ti en Nazareno En esta cama racha Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, saco, veníte a ver En esta cama racha Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, saco, veníte a ver Adiós Canoa, me voy pa' el té Al son de la broma, me voy pa' el té Al son de la broma, me voy pa' el té Ay, pa' el té, ay, pa' el té Ay, carote, ay, pa' el té Y estos panes pa' qué son Pa' comelo con café Y estos panes pa' qué son Pa' comelo con café Ok Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Señor A ver, a ver A moverme bolita Si no la mueves se te va a poner maldita A ver, a ver A moverme bolita Si no la mueves se te va a poner maldita Mueve ese tíbulo Que no mueves la mañana Mueve el bajo dilo Y la sana de la selva Mueve la colita Que está de moda Mueve la colita Que es popular Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Mueve la colita Es popular Y esa negra es campana Y la soda de la calle Va a sonar todo el sabor De la negra es soda La que goza mi cumbia Y esa negra tan bonita Que caramba Con su boyera colorada Por eso te digo Ay, te viena a vacinar Es pollo Es pollo Es pollo Es pollo No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato a mi pobre corazón Porque el fuego de tus niños somos neos Alumbrado y el camino te atrajo Y pensar que el Dios donaba ya en la mente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Si del beso de tu boca lloré en ti Amor de mis amores y dejarte de quererte No hay cuidado que la gente de eso no te esperará Diego no puedo decir que esa mujer cambió mi suerte Se aburraron de mi que nadie sepa mi sufrir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.